¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien y nosotras con Samyullet, les envío un saludo a todas las personas que ven mis videos, se suscriban a mi canal y contarles que en el capítulo del día de hoy estaremos mostrandoles todo lo que será mi experiencia en los tiranos año 2024. Estoy muy feliz, llevamos rumbo a la tirana, nos despertamos hoy muy temprano porque las ansias a más no poder, después de como las 5 de la mostrante. Pero había que bailar y todas esas cosas, preparar lo último el tecito, el cocavit, porque lo que más uno hace es comer cuando buscamos. Al menos en mi caso. Y bueno, ya vamos en carretera, salimos a las 8 de la mañana y espero que lleguemos sin novedad. También a todos mis compañeros que van en autos particulares y por qué no decir a todas las personas que viajan rumbo a la tirana, que lleguen súper bien y disfruten de esta hermosa fiesta año 2024. Así que aquí vamos junto a El Padre de Moreno Profesor del Carmen Rigoberto Díaz Oretado de la Asociación de Baile Religioso de Teatro de Valdivia. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Hola Toros TV, con Andrea Mieler, seguirme en mis redes sociales como Andrea Mieler Oficial y agradecer por todos sus bellos mensajes que siempre me mandan. Así que besos a todos y nos estamos viendo el ratito más. Hola Toros, estamos comprando lo último para el viaje de mañana, ahí del pato, mira. Está pesando el pan. Sí, pero vamos en el camión, vamos al otro camión a cargar las cosas para que tiene más. Ahí está el pato, vamos con el Maxis, Maxis de luta. Hola. Hola Toros. Hola Toros, que llevamos todas las cosas. Así que aquí estamos, me siento como vaca de establo. Como llego encerrada. Sí, totalmente, mira. Falta que nos tire en pasto. Oye chiquillo, me siento como que estuviera secuestrada, no sé dónde estoy ni dónde vamos. Nos llevan los coyotes, nos están llevando los coyotes. Vamos a cruzar la frontera. Vamos a cruzar la frontera. La migra, la migra, la migra. Ya así se vive y cargamos. Y eso que llevamos recién las cosas, que también nos cargamos. Uy, me canse yo Claudia, mira Aquí vamos con todo el flow No, se vamos a rastrar Todas las coronas de la imagen Esta es la imagen de la asociación La de nuestro baile, del Cristo Así que ya estamos en los últimos detalles afinando para poder ya peregrinar mañana muy temprano al santorio de la Tirana Listo, estamos? Estamos Ahora vamos a empezar la cargada de camión que acaba de llegar para poder viajar a Santa Catarina Llegó el camión chiquillo Mira, muy en coreano de morir con su chofer K-Pop y todo Qué emoción que era tan poco chiquillo Así que, bueno gracias a todos por ver siempre mis videos Alfredo Hola a todos Hola amigo Hola, voy a ver si está Nice shot Oye, esta está abajo La poma de tu mamá Mira, acá está 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 Mira, mira ¿Está bien? Mira, mira ¿Está bien? Esta manita Ah, esto sí es como el agazo Ahí me despí ¿Primiento? ¿Está bien? Ya, ya No, no, no No, no No, no No, no Mira, acá está De la humedad Estoy grabando Ah Oye, mira esta sala de la cole y la paja ¡Ja, ja, ja, ja! Daniel, ¿qué es la canción de Don Padre? ¡La banda, pues! ¡Ay, ay, ay! Hemos cargado nuestro camión. Mañana iniciamos el viaje ya a las 8 de la mañana a su santuario. Así que pedirle a nuestra madre que nos permita ir a cumplir, ir a lanzarle a su fiesta, ir a venerarla con todo el amor que le tenemos y esperando que nuestros bailarines, socios, lleguen sin novedad hasta este santuario. Un saludo, buenas noches, nos despedimos. Hasta luego. ¿Qué oye ella? Ahora sí. Vamos a pedir a nuestro Dios y a nuestra Marte Santísima que nos acompañe en este peregrinar como baile religioso, vamos a pedir que nos proteja, que nos cubra, que nos acompañe en nuestras expeticiones personales hacia ella, pedirle que cada día este baile crezca más, que se fortalezca más, que es lo importante, y pedirle que por cada persona que se quedó, que va a llegar después, que llegue sin novedad y los que van aparte igual, los que van en auto que también nos acompañen. Vamos a decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea el Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto almorzaste? No, estoy de dieta. ¡Maldigoso! Te comiste dos veces dejan. ¡Pues empiésala! ¿Cuándo? ¿Y cuándo comenzaste? Ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 chascona, collina, higionda, todo. Mira, empezaron los cumpleaños en la Tirana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí estamos armando todo, porque aquí todo se arma. ¿Me acordarán de darlo? Sí, aquí estamos armando una repisita con el video Pato. Mira, Patricio. Pero le quedó mal. Pero le quedó mal. Así que la vamos a desarmar. Esta es de combate, porque es la más gruesa, pero es de pluma, de gansa. Así que frío no pasa. Y ya estamos. Mira, tenemos nueva visita. La Virgen de la Asociación, nuestro Jesús. Ya tenemos armada la pieza. Todo. Ahora les muestro de día, porque ayer no pude mostrarla. Estaba muy oscuro. Mira, está el Johnny en la cabecera de la mesa. Aquí está el Patricio, la China, nuestra cocina instalada, todo donde la vamos. ¿Qué más? Los banderines. Tenemos que estar los banderines. Y la nueva adquisición. Con el baño, la ducha y todo. O sea que nos adapta a todo. Nosotros somos cero complicaciones. Porque nos adaptamos y volvimos a la tirana. Y nos encanta estar en este sistema de encarpar y todo. Claudia, ¿qué estás haciendo? Estamos prendiendo el carbón. Porque es el primer almuerzo familiar oficial. El primer almuerzo oficial para iniciar nuestras fiestas de la tirana. Obvio. Mira con tamarugo y todo. Muy tiraneño. ¿Te manejas? Obvio, porque yo prendo la parrilla en mi casa. Y me faltó solamente el... El secador de pelo. No, el pato que ronque. O sea, el aire. Una ronca y... El vagón. El de George y de la pepatita. Estamos con el asado. Segundo día tirana, por favor, no quiero veneno. ¿Cómo estás, tira, abuelo? Cuando uno amanece, cuando amanece el alco. Nuestra reunión en tirana. Buenas tardes. Hola a todos. Estamos a 9 de julio y vamos camino a la esplanada. A ver el shows del día 9. Mañana ya es la apertura a esta hermosa fiesta de la tirana año 2024. Besitos para todos. Voy a una parte del show. A morir. A morir. A morirnos. Armaron el medio escenario. Miren. Precioso. A morir. Viva allá, viva allá, reina de Tamarucá, y la ranquea se llora, y a todo el pueblo baila. Viva allá, viva allá, reina de Tamarucá, y la ranquea se llora, y a todo el pueblo baila. Ahora vamos a la casa, a comernos unas papitas fritas con la Claudia, y el chubre de Américo igual tuvo buenísimo, ¿cierto? Buenísimo. La Virgen tiene que haberlo estado dando todo dentro del templo. Ya nos vamos a dormir, estoy más abrigado que guau. Agua resenacía. Ay, qué terrible, pero gracias a Dios no se pasa frío, y aún no hace frío. Así que aquí estoy ya acostadito hasta mañana, mañana empieza la apertura oficial, y a final detalle en nuestro campamento, así que besitos para todos, nos estamos viendo mañana, ¡hasta mañana! Veremos a prender velita. A pedir por todas las intenciones de mis amistades y las familias. Este año se nos viene harta seguridad en el pueblo de La Tirana. Hay bastantes carabineros, hemos visto harto. Hoy damos inicio oficial a la fiesta de La Tirana, y estamos con el Don Miri que está cocinando. ¿Qué estáis cocinando hoy día? Quedados con salsa. Quedados con salsa. Así que vamos ahora a poner los banderines con el patito. Pato. Hola, estamos decorando nuestro campamento. Ya mira, aquí procedemos a lavar la losa porque nos adaptamos, ya que estamos en un campamento chiquillo, entonces, en un lavatorio, después vamos enfocando en el otro, y así vamos lavando nuestra losa que vamos utilizando, los utensilios y todo lo demás. Agradecemos por supuesto a la Municipalidad de María Elena, quien nos facilitó los tambores con agua. Van a llegar mañana a los baños, y tío Latte estoy hablando. No importa, no me interesa, primero los detalles. Oye, el tío Latte me está interrumpiendo la transmisión. Bueno, como les decía, agradecer a la Municipalidad de María Elena por traernos los chimbombos de agua, se agradecen las gestiones que hace nuestro Presidente de la Asociación, mañana llegan los baños, así que aquí estamos, todo regio. Estamos con la... Bueno, estoy igual que la camioneta descalza, uniendo banderines para ordenar nuestro terreno a la Virgen. Y estamos con la tía Sole también, que ahora hizo el chile de pescar los banderines, porque... Estamos visitando, mira. Es oficial, vamos a la apertura, Tirana 2024. Me estoy encontrando con gente hermosa, miren. Más lindo. Y a Jessy. Muestra la flor. Me dijeron, era coqueta el día. Era coqueta. Corteandino, de cortandina. Mucha gente. Está llenísimo. Música Y hace mucho frío. Oh, se deberá de ser rosa del sol, que la multitud está esperando. ¡No! 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 Directamente en La Pirana. Estamos acá trabajando para ustedes. Transmite Soledad Oneto directamente desde La Pirana 2024. La reina está mal. Vieja está la ropa. Estamos con las viejas. Estamos con las viejas. La Kim lo dijo. Ya, tía Mayory, como mi universo. ¡Pato! No es por esto mejor. Por esto. Al revés. No, que si le damos una vuelta, nosotros vamos a poner una vuelta. Bien, pues vamos a hacer. ¡Ah! Yo sé para que no se les vengo. Altenar. ¡Si! ¿Por qué? No hay nada. Mira es esa plata que vaya a matar en el... el saltabú, el fierro. Dígate cuánto muestra en el camión. Todo justo hay que levantar y meter la… ¡Hola! Marca una allá donde la marca Que sexy la Kim Bueno chiquillos, mañana tenemos nuestra entrada Y estamos planchando los trajes Junto a la tía Jenny Ahí está el patito también Que nos viene a acompañar con los trajes del niño Jesús La Claudia que está sacando el pollo Porque mañana hay que almorzar, pues obvio Y hay cazuela en las dos casas Y ahí están colgados todos nuestros trajes Claudia saluda Hola Un saludo a nuestro amigo Que hoy día nos encontramos en el templo Que nos dijo un saludo Para la conflictiva Un ex habitante De la certera Pedro de Aldiria Que hoy se encuentra dedicado a la Antopagasta Él va a saber quién es Así que un fuerte abrazo, muchas oraciones para él Y gracias por seguirnos en las redes sociales Así que un abrazo desde acá de La Pampa Y nos estaremos viendo en la entrada del baile En la madrugada a las 12 de la noche Así que hasta entonces Pero no soy conflictiva No soy, obvio Soy colaboradora Soy colaboradora Porque no la segunda parte Pimpinela No, la Pimpinela 2 no Pimpinela divorciada Buenos días, espero que se encuentren súper bien Hoy es 12 de julio Y estamos muy felices Porque vamos a vestir a nuestra imagen Del baile Moreno al Profesante Tenemos nuestra entrada hoy A la una y media de la madrugada Así que ya se sienten los bombos Platillos y todo lo demás Hay muchas bandas y bailes Que ya hicieron su entrada Y ya están lanzando la explanada Del pueblo de la Tirana Así que estoy muy feliz Y les estaré mostrando un ratito más Todo lo que será La El vestir a nuestra imagen Así que besitos a todos Que vivimos en la tarde Queda tan foco Ya no queda nada Horas, horas de las horas De Viri está durmiendo Y lo vamos a seguir haciendo Y agradecer a los representantes De la asociación Que estuvieron hoy ya Acompañándolos Para hacer este acto Que Quiere ir haciendo todos los planes Te puedo hacer ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te sé haciendo? Seguimos en la segunda cadena La te voy a llevar La te voy a llevar Ya Ya Quiero 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 Tengo más visitas y son los caporales, saluden, piel roja, ¿qué más? Están los peralillos, ¿de qué? Pero quiero saludar al tío Leo también porque el tío Leo también me viene a visitar hoy día. ¿Cómo está tío Leo? Bien, ¿estés? Bien, para los toros. Hola, hola, saludos a todos. Aquí estamos al ensayo de caporales de canto. Gracias. 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 Y a Lely. Porque yo soy rostro de TVN. Y eres rostro de TVN. Saludos a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, a donde se pone ahí, al medio mirando vamos a ir por la mano, vamos y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cambio de vestuario. Mira. Hoy de amarillo con verde. Con las chicas, los chicos y todos. Estamos contentos. ¿A dónde vas? Cuéntame a todos. ¿Ameralillo? ¿Pero todavía a coquimbo? ¿Ah? ¿Vais a darles a coquimbo? Vale a todos. Música Con el rostro de TVN Sí, es el rostro de TVN Jajaja Ya, así que muy agradecido Tengo puras viciadas Dando agua, dando agua Los vamos a despedir acá Hola toros Allá miren Chao Chao, chao, gracias Que estén bien Gracias Están mis amigos de las cotas de Coquimbo Vienen llegando Pasen Pasen a mi hogar Hola, hola, ¿cómo están? Saluda ahí a todos Hola a todos Por favor, saluda Oye, el tío gatito es como Garfield Míralo Muchas tallas más Miren, mis amigas de muchos años Miren, me encuentro con otro pequeñín Hola ¿Cuál es tu nombre? Jormán Jormán, saludos para Jormán Estamos en la tirana Jormán El condenado Jormán Música Venga Tenga Música Música Muy buenas tardes Buenas tardes En el nombre de la familia Pacullo Música Y otros Queremos agradecerles A cada uno de ustedes Por haber venido a venerar Nuestros tortillos El Carme Ya estamos con el patito cambiando la ropa a las imágenes porque hoy es 15 de julio para esperar el alba nos vamos a la procesión, ay nada que ver me adelanté nos vamos al alba, mañana es la procesión mira, vamos muy abrigadito llevamos los pisos y todo el chocolate, ya está preparando el chocolate con el top con el top de la leche con el chocolate para esperarnos para venir a celebrar están llegando las cooperaciones y todo ahora vamos a cantar la luz de la mayoría 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 la luz de los lugares la luz de las imágenes y desde que 16 de julio sale la reina pasia saluda hay mucha gente que va como de puro distra ya estamos en el terreno estamos a 16 de julio y ahora vamos a cantar a nuestra madre santísima del baile moreno los promesantes del Carmen Rigoberto Díaz Hurtado y luego ir a danzar e ir a cantar el alba al templo de la tirana a las 4 y algo de la mañana acá estoy, miren si me llaman para todos yo lo hice toda la tarde yo lo hice toda la tarde a ver, pero vamos a ver ¿cuál es lo que es? llámala llámala Mayuri ahí viene ahí viene hola toros son las 1 y 52 de la mañana estamos con la cata estirado un rato en la cama porque tenemos que ir a cantar el alba y a danzar estamos por atrás de hecho estamos vestidos porque tenemos que ir estamos a punto de ir ya pues Kim saluda el masaje para darlo para la procesión para darlo todo masaje para las filas volteate y me danse ahora me tengo que voltear duele duele dice ¿a quién querían? a esta mujer en ese baile mira la tía Vanessa se está preparando está maladiablada te van esos saludos las leibas y todo estamos en el hola toros chau hola como estas? hola toros un nuevo día estamos a 16 de julio y nos vamos a la procesión nos corresponde cantar como asociación a las 5 y media de la tarde y mas tardecito como baile a San Jose y a Jesús Nazareno y a Chiquillo nos vamos a cantarle a Cristo y a San Jose y a San Jose Morena Promesante nos vamos nuevamente tengo visitas a mis primos saludos no soy tu primo es que Patito no es mi primo pero igual está aquí mira mi primo como atiende a su señora esposa le está haciendo el pan a Nicole le hizo el pan al hijo y esto yo creo que va a pasar después de 20 años más de nuevo jajaja como están? buenos días bien, con sueño y con frío? mucho pata? buenos días me ha salido un grano el muy maldito de todos los años son las 8 de la mañana y nos vamos a la procesión chica con el baile Moreno Profesante del Carmen hace mucho frío pero está saliendo el sol así que a darle a todo vamos a ir a saludar al piel roja hola vamos nos vamos al piel roja salude donde vamos? al piel roja al piel roja gracias muchas gracias mi vida Neni cuidado con esta bien hola agradezco toda la experiencia que en estos años tuvo Enrique hacia mi persona aprendí bastante creo que esto es un baile bien constituido tengo harta amistad de acá tanto con Alejandro y la ronda fría de Alejandro con el Joni con Joel el Enrique dentro de la calle y esperar que esto se mantenga en el tiempo para que sigamos hola toros día 400 mi bombacho no aguanta más estamos lavando hoy y peinando nuevamente para más tarde darlo todo a las 10 de la noche almuerzo con la familia de nuevo mire Joni Joni la guapa de la noche de la noche no you no you no you no you son las una de la tarde y recién yo desperté Estamos en mi pieza Y está el Joel Estaba durmiendo así Joel ¿De fiesta? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De fiesta? No, todavía falta No, si ya, solo la una La una y media ¿Qué? ¿Qué crees que hay que salir? A las cuatro ¿Qué hay que forzar? Un poquito más, por favor Ya igual ándate Porque me tengo que ordenar la pieza Ya ándate No, mejor acuérdate Acuérdate mejor Que feo tu pelo Es como Una champa Diez Pero diez Estoy lleno de chusca Pato que soy ridícula Ya basta Ya sale de ahí El pato acaba de caerse de la cama Ay, no lo viste como hace caer La cama se me tocó Ay, mi bolichón Que terrible Pato que ya se ubicó Echaz carro Ya corre la cama Participaron en ya Se mueren con que nos encontramos Un amiguito nuevo Hola Me llamo Luciano Y soy de Pérez de baile ¿De qué baile? De mi baile De mi baile De mi baile De mi baile Ahí saluda Estamos compartiendo el almuerzo Con tus amigos Con el pato de nuevo El pato se arrepentió el plato Todos los días Con el de la cama Hola toros 10 y media de la noche Y nos vamos a nuestra despedida Aquí en el pueblo de la Tirana Vos tembló No, 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 no Pero yo te quiero Que nos llama Jory De atrás Ahí estamos Rumbo a la despedida Nos vamos a la despedida Me peiné Ella Me sejeel Me encontré con mi amiga Jaime No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya hicimos nuestra retirada Todo hermoso Hay gente nueva así que bienvenidos todos ahora vamos a la Cruz del Calvario donde iniciamos y ahora terminamos Caporal, ¿cómo estuvo la despedida? no, bueno, bueno, bueno emotiva bien dedicado a los bailarines cantaron fuerte y le entregaron todo el cariño a la Virgen y tenemos bailarines nuevos así que invitar a toda la gente también que quiera sumarse a nuestro baile ¿eso? sí, por supuesto, serán bien recibidos se ha terminado la fiesta de la tirana ahora nos vamos a descansar a tu pala eso lindo, mi niña estoy con mi amiga la más dura de las duras de toda la tirana mira ¿quién es mi amigo? la más dura la más dura de las dos vamos con la Renata esperan los ahogos y arras Renata saliva ponela a todos patito yo no fui a comprar la jalea porque ya no comien nada en toda la tirana yo te vi comiendo todos los días yo no cocino solo la bolosa esta es la oración antes de irnos a Antofagasta por favor vamos a pedirle a nuestro señor que nos guíe en este caminar dándole gracias por esta fiesta nos vamos con el corazón lleno y pidiéndole también a nuestra madre que interceda por cada una de nuestras peticiones que trajimos a nuestra fiesta rezamos todos juntos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos oye hace mucho frio amigos míos estamos en Quillagua allá a partir de Antofagasta mucho emocion amigos míos Egg Champs hola a todos más fuerte hace muchos años antiguamente acá en Quillagua los estandartes y los bailes cuando iban llegando se iban poniendo en filita y esto nos pasaba hace mucho que nos lo pillamos nosotros que en esta oportunidad de Kirana 2024 está sucediendo muy bonito mira hola y nos vamos de Quillagua vamos saliendo cuando las personas que nos brindaron su cariño esos días de Kirana que nos reconocieron a todos ellos y a todos los que participaron a la Francesca a la Marcela a todos los que participaron del Gran Tirano así que un abrazo a la distancia estamos acá en San Miguel también para ir por ellos para que el Señor los abrace mucho muy fuerte y le dé muchas bendiciones y sigan creciendo en su día laboral personal y también en la fe así que desde la distancia el último sobreviviente acá del Gran Tirano un besito para todos hola toros bueno aquí desde el pueblo de Quillagua quiero agradecer a todas las personas por ver mis videos y por haber disfrutado conmigo esta hermosa experiencia de Tirana 2024 también agradecer a todas las personas que me encontré en diversos lugares de la Tirana y me saludaron nos sacamos fotos, videos y todo besitos y bendiciones para ustedes y para su familia esperando que hayan llegado ya a sus hogares sin ningún tipo de novedad y todas las bendiciones del mundo recuerden suscribirse a mi canal de YouTube holatorostv a seguirme por mi Instagram como andreamulleroficial en Facebook también y en todas mis redes sociales mi número de teléfono no se los voy a dar porque eso es más personal y privado esto fue un holatoros con Andrea Müller desde el Valle de Quillagua un saludo para toda la conflictiva un saludo para toda la conflictiva